José Guadalupe Posada. Nació en Aguascalientes en 1852. Dado que poseía un talento natural para el grabado y no sin haberse visto obligado a superar una empecinada posición familiar, su padre le permitió ingresar a los 16 años en el taller profesional de Trinidad Pedroso, de quien aprendió los principios, métodos y secretos del arte litográfico. En estos primeros años de aprendizaje, el joven Posada manifestó una facilidad innata para la caricatura, de tal modo que su mentor logró introducirle en el mundo del periodismo y de la prensa gráfica como dibujante, y logró publicar sus primeras viñetas en el periódico El Jicote en 1871, cuando el artista acababa de cumplir los 19 años. Influido por su familia, que seguía mirando con malos ojos su actividad un tanto bohemia y estaba empeñada en conseguirle una ocupación más segura, José Guadalupe ganó una plaza de maestro de litografía en la Escuela Preparatoria de León. A esta ciudad del estado de Guanajuato se había trasladado en compañía de su maestro en 1871. Fue profesor durante cinco años, aunque compartió la actividad didáctica con lo que le gustaba en realidad, la litografía comercial, textos de anuncios y carteles, y la estampación de imágenes religiosas. Las graves inundaciones que asolaron León en 1888 le obligaron a trasladarse a Ciudad de México, donde le hicieron rápidamente ofertas para trabajar en distintas empresas editoriales, entre ellas la de Irineo Paz. Allí elaboró cientos de grabados para numerosos periódicos, La Patria Ilustrada, Revista de México, El Aguizote, Nuevo Siglo, Gil Blas, El Hijo del Aguizote, etc. Su nombre cobró una fama inesperada y su cotización se disparó, alcanzando cimas que pocos meses antes le habrían parecido inimaginables. Esta repentina bonanza económica le permitió abordar una serie de experimentos gráficos que culminaron con la exitosa realización de planchas de zinc, plomo o acero en sus grabados. A partir de 1890, sus trabajos gráficos ilustraron las publicaciones, de carácter nacionalista y popular, del impresor Antonio Venegas Arroyo. Historietas, liturgias de festividades, plegarias, cancioneros, leyendas, cuentos y almanaques, destacando la Gaceta Callejera y las hojas sueltas que incluían imágenes e información resumidas sobre acontecimientos de sensación. Las ideas de Posada eran de clara índole progresista y al servicio de estas, dibujó caricaturas y bocetos satíricos consagrados en general a elaborar una crónica de la vida mexicana de la época o a poner de relieve los sufrimientos de su pueblo bajo el yugo de los grandes terratenientes. Las sátiras de los políticos más influyentes de la época le costaron la cárcel en más de una ocasión. El gran número de encargos que se amontonaban en su taller le obligó a crear una técnica nueva más rápida. El grabado al ácido en relieve. Su extensa producción gráfica, estimada en más de 20.000 grabados realizados en litografía o planchas de metal, podría clasificarse como expresionista, puesto que recrea con extraordinaria imaginación, gran sentido humorístico y profunda capacidad crítica las lacras, miserias y perjuicios de la realidad social y política de su época. Su obra abarca múltiples temas, entre los que cabría destacar las célebres calaveras o imágenes de ultratumba. Los desastres, que comprenden catástrofes de tipo natural. Inundaciones, epidemias, sucesos astronómicos, nacimientos de seres monstruosos, accidentes, hechos sobrenaturales, crímenes y suicidios. Los ejemplos o lecciones morales que pueden extraerse ante la perversidad y bestialidad humanas, sucesos sociales y políticos, donde sobresalen las viñetas referidas a las ejecuciones y a los corridos revolucionarios. Los milagros religiosos, la serie denominada Don Chepito, que narra las desventuras de un solterón ridículo, una especie de antihéroe, así como los de la vida cotidiana. Posada fue considerado como un precursor del movimiento nacionalista en las artes plásticas por algunos de quienes la protagonizaron, como José Clemente Orozco, Diego Rivera, Francisco Díaz de León y Leopoldo Méndez. Gran dibujante, trabajador incansable y gran técnico del grabado, Posada murió en la Ciudad de México en 1913. Sus restos, que nadie reclamó, fueron sepultados en una fosa común. Esperamos que te haya gustado este video. Si es así, compártelo con tus amigos, dale like, déjanos tus comentarios. ¿Qué otros datos conoces de este artista mexicano? Por mi parte es todo, yo soy Daniel Gutiérrez y nos vemos en otro video.